Qué bueno que usted está con nosotros, bienvenido, bienvenida a esta entrega especial de su programa Pasión por su Verdad y estamos realizando una serie especial de preguntas y respuestas cortas donde tenemos una cantidad enorme de preguntas que la gente nos ha estado realizando y a través también de las redes sociales, a través de YouTube, de Spotify donde se puede escuchar los podcasts de Pasión por su Verdad hemos recibido preguntas que muchas veces no tienen respuestas o no encuentran las respuestas dentro de las comunidades a las cuales asisten llámese iglesia, parroquia, un grupo vecinal, un grupo de hogar y hay temas que a veces no se abordan por desconocimiento o por simplemente no querer tocar Bueno, en este segmento de nuestro canal estamos dando respuestas estamos dando un espacio para poder debatir acerca de estos temas y quiero recordar de que ya hemos hecho un par de entregas de estos episodios de preguntas y respuestas cortos y quiero leer y revisar algunas de las preguntas que ya hemos abordado en los videos anteriores que sería bueno que los revisen si no los han visto como por ejemplo respondimos a la pregunta ¿se puede ¿se puede negar el fenómeno OVNI? también respondimos a la pregunta ¿era Jesús un extraterrestre? en la tercera entrega vimos y respondimos a la pregunta ¿es verdad que Jesús no existió? la cuarta pregunta y la cuarta serie de máximo 10 minutos que están durando estas estas entregas dice ¿tuvo relaciones sentimentales Jesús con María Magdalena? en la quinta serie vimos ¿cómo sabemos que la Biblia es verdad? en la sexta vimos ¿se puede comprobar la existencia de Dios? en la séptima entrega de esta serie también vimos y respondimos la pregunta ¿es la Biblia un libro sagrado? y hoy día nos toca responder a la pregunta de una persona que nos está consultando acerca de ¿existieron realmente los gigantes en la tierra? ¿existieron realmente los gigantes en la tierra? bueno esa es la pregunta que hoy en este capítulo vamos a responder a la luz de la escritura lo primero que tengo que decir es que a lo largo de toda la humanidad y los registros que hay de la humanidad recordemos que el ser humano en la tierra la tierra tiene seis mil años de historia según la cronología cronología del obispo Ucher la tierra tiene miles y millones de años la tierra pero el humano en la tierra solamente tiene seis mil años de historia y si nosotros hacemos un recorrido por todas las culturas a lo largo del mundo llámese los griegos los mayas todos tienen sus entre comillas mitos sobre que hablan sobre por ejemplo los griegos hablaban acerca de los titanes que eran mitad hombre mitad animal como el centauro también los mayas hablan acerca de de sus leyendas de que visitaron este planeta algunos seres también en en las tablas sumerias en el medio oriente se habla acerca de de que en el planeta fue visitado por una raza de dioses llamado los anunnakis que vinieron a la tierra y estuvieron entre nosotros y así podemos ir recopilando una serie de historias mitos leyendas de diferentes culturas y de diferentes épocas pero ahora que dice las sagradas escrituras con respecto a los gigantes bueno para entrar en este tema y hacer una respuesta corta deseo ir y que sea la misma biblia que nos dé la respuesta y vamos a ir al primer libro de la biblia a génesis a bereshit en hebreo al capítulo seis y vamos a leer y vamos a revisar algunas escrituras y vamos a ver qué podemos sacar aquí de conclusiones dice en génesis seis versículo uno en adelante dice aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas que viendo los hijos de dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas versículo cuatro había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los varones que desde la antigüedad fueron varones de renombre en este en este pasaje se dice que los hijos de dios bajaron a la tierra y se mezclaron con las hijas de los hombres aquí hay que hacer una distinción hay dos corrientes de pensamiento una que dice que los hijos de caín se mezclaron con los con las hijas de set y nacieron esos gigantes o hombres malos esa es una postura la otra postura que es la que yo comparto es de que los hijos de dios son los ángeles caídos por qué porque en el antiguo testamento en varias escrituras especialmente en el libro de jove se habla acerca de los hijos de dios y se dice que cuando jehová hacía al mundo el universo el cosmos se regocijaban todos los hijos de dios en el antiguo testamento a los ángeles se le llama hijo de dios y en el nuevo testamento a los cristianos se nos llama hijos de dios entonces si la primera postura fuera verdad de que los hijos de caín que eran según eran malos se mezclaron con las hijas de los hombres y nacieron esas criaturas malas entonces nosotros podríamos decir que si una persona supongamos la quintrala que fue una mujer muy mala se mezcla con otro hombre van a ser un gigante no porque si una mujer mala con otro hombre malo o bueno se juntan van a ser un humano normal pero no van a ser un gigante entonces ese primer postulado creo que no tiene un fundamento sólido en cambio el decir de que hubieron incursiones de seres a este planeta que son que la biblia le llama ángeles caídos o los ben haelohim que son los hijos de dios y los hijos de dios genéticamente se mezclaron con las hijas de los hombres porque aquí tenemos dos grupos en un grupo tenemos los hijos de dios que vimos que en jove se le llama a los ángeles hijos de dios y por otro lado tenemos a las hijas de los hombres que son humanas normales los hijos de dios genéticamente se mezclaron con las humanas y crearon híbridos que fueron gigantes de aproximadamente tres metros que uno de los más famosos de la historia fue el gigante goliath que fue el que mató David ahora bien si esta si este relato es así como yo creo que es que bajaron seres y incursionaron en la tierra y se mezclaron con los hombres este relato entonces coincide con los relatos de todas las civilizaciones antiguas que asegura de que en algún momento de la historia bajaron seres extraterrestres según ellos y también yo lo creo porque los ángeles caídos no son del planeta y bajaron y se mezclaron con humanos y le enseñaron cosas a los hombres enseñaron a trabajar los metales le enseñaron una serie de otras cosas y esta porción de la escritura no se contradeciría con todos los en teoría mitos porque nosotros creemos que lo de los titanes y los semidioses y la mitología griega es mito pero eso lo creemos nosotros porque tal vez para ellos fue algo que fue verdadero porque si lo tomamos de acuerdo a génesis 6 tiene mucha relación las incursiones de estos seres desde fuera del planeta a con una interacción con los humanos y es lo mismo que narran los mitos de los pueblos antiguos que tal vez no sean mitos y sean realidad ahora bien ¿cómo sabemos que estos gigantes que eran estos gigantes? bueno en primer lugar la palabra gigante que se tradujo aquí es la palabra nepilín la palabra nepilín es una palabra hebrea que significa los caídos o sea que aparte de ser de estatura grande y aparte de tener ese tamaño más allá del normal de los humanos estas criaturas también tenían unas mutaciones que describe la Biblia más adelante de que tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie entonces tenían mutaciones eran seres híbridos y como nosotros lo podemos corroborar por ejemplo en el libro de Deuteronomio nosotros nos encontramos con un gigante que aquí la escritura lo describe e incluso le da le da le describe el nombre del gigante que se llama Og y dice en Deuteronomio 3 versículo 11 dice porque únicamente Og Ray de Bazán había quedado del resto de los gigantes su su cama una cama de hierro no está enrabada de los hijos de Amón la longitud de ella es de nueve codos y su anchura es de cuatro codos según el codo de un hombre o sea si lo sacamos ahora en metros serían su cama era de cinco metros entonces aquí se nos está hablando de otro gigante que había que era el rey de Bazán que su cama medía cinco metros por lo tanto él debió haber medido unos cuatro metros ese era otro gigante luego tenemos otra evidencia bíblica de la existencia de estos gigantes en la historia de David y Goliat pero no específicamente en la historia de David y Goliat porque ya sabemos que David golpeó con una con su onda y una piedra a Goliat lo aturdió y luego con su misma espada le cortó la cabeza pero cuando David iba a pelear con Goliat David sacó cinco piedras del arroyo pero no sacó cinco piedras del arroyo por si acaso él no le achuntaba a la primera sino que David sacó cinco piedras porque Goliat tenía cuatro hermanos y David sabía que si mataba a Goliat los cuatro hermanos se podían meter a defender a su hermano y él estaba dispuesto y tenía tanta fe en Dios y en su habilidad que él dijo voy a sacar cinco piedras porque los voy a matar a los cinco hermano Samuel y de dónde saca usted eso bueno eso lo saco de la misma escritura si nos vamos al libro de las crónicas crónicas primera de crónicas capítulo 20 desde el versículo 4 al 8 vamos a leer y dice de la siguiente forma dice después de esto aconteció que se levantó guerra en geser contra los filisteos y sibecai usatita mató a si pa a así pai de los descendientes de los gigantes y fueron humillados volvió a levantarse guerra contra los filisteos y el hanan hijo de jair mató a ladmi hermano de goliad geteo el hasta de cuya lanza era como un rodillo de telar y volvió a haber guerra en gat donde había un hombre de gran estatura el cual tenía seis dedos en pies y manos y veinticuatro por todos y era descendiente de los gigantes este hombre infurió a Israel pero lo mató jonatán hijo de simea hermano de david estos eran descendientes de los gigantes en gat los cuales cayeron por mano de david y de sus siervos o sea que después de que david mató a goliad hubieron otras guerras donde los valientes de david que eran los más allegados a él mataron al resto de los gigantes y los gigantes existieron en el planeta es por eso que hay algunas construcciones como las pirámides de egipto como como las construcciones que hay en méxico de los aztecas donde es imposible que en aquellos tiempos la gente de aquel de aquel de aquella época haya tenido los conocimientos y haya tenido la fuerza para llevar rocas gigantes a lugares altos para crear monumentos y templos y la única explicación que le podemos dar a eso es la incursión de los gigantes que vivieron durante mil años aquí en el planeta y que el rey david fue el que exterminó a la última generación de gigantes que se habían aposentado a vivir en una ciudad llamada gat que pertenecía a los filisteos por lo tanto a la persona que hizo la pregunta si existieron gigantes en la tierra la respuesta es sí si existieron gigantes significa nepilí que son los caídos en los tiempos del diluvio de noé eran caídos que también eran gigantes de altura y en los tiempos de david también eran gigantes de alta estatura pero nepilí no solamente significa que sea algo de gran estatura sino que significa que son híbridos y en el libro de Isaías dice que en el abismo las almas de estos gigantes primigenios gimen pues están reservados para el juicio del gran día y en el libro de Isaías se dice que los espíritus de los gigantes al no ser humanos porque ellos no eran humanos ellos eran una raza una mutación híbrida recordemos que el infierno está hecho para los almas y espíritus humanos ellos no podían ir al infierno porque no eran humanos entonces que tuvo que hacer Dios dejarlos en el abismo donde están los ángeles caídos los demonios y los espíritus inmundos que están en esa prisión de oscuridad amarrado con cadenas infernales y ahí en ese lugar están los espíritus de los gigantes y dice que esos espíritus y ellos no van a resucitar por lo tanto nosotros hemos sido visitados por una raza no no que fuimos visitados sino que fuimos visitados por ángeles caídos que produjeron esa raza de gigantes que el más simbólico repito fue el gigante Goliat a quien el rey David mató con la onda y con su misma espada espero que esta explicación haya sido de provecho para aquel que la preguntó y si usted tiene alguna otra pregunta lo puede hacer llegar a través de vía youtube o a través de la diversa plataforma de podcast que tenemos ahí usted nos busca como pasión por su verdad y pasión por su verdad podcast para mí ha sido un privilegio haber sido un pequeño aporte a el conocimiento teológico y a las dudas que muchas veces las personas tienen con esto deseo abrirle el apetito para que usted busque información se instruya lea su biblia y pueda comprender los misterios que están encriptados en las sagradas escrituras y si usted desea profundizar en estos temas lo invito a que vea las conferencias que tenemos en el canal donde yo doy una exposición mucho más larga acerca de todos estos temas que estamos respondiendo con preguntas y respuestas cortas soy Samuel Cisterna director de pasión por su verdad y me despido de ustedes cordialmente esperando que tengan un lindo día y una hermosa y bendecida semana muchas bendiciones gracias